hola amigos bienvenidos a un nuevo video hoy les traigo un unboxing de mi primer suntucopop que es del 50 aniversario disney que es el de mickey mouse este es el número 4 de esta serie aquí se los voy a mostrar si es el 4 y es el número 800 hoy les voy a hacer un unboxing de este funko antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal y que aquí es la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora sí continuemos y ahora voy a coleccionar funko y luego ahora sí continuemos ahora sí ya lo vamos a abrir voy a cortar aquí para abrir este es el funko como lo pueden ver a mí sí me gustó yo lo compré había y lo compré en mercadolibre por 217 pesos y tenía envío gratis y por eso lo compré vamos a pagar miki así lo vamos a poner pues este es el funko como ven si está detallado los nuevos funko si yo había un capitán américa pero mejor quise este en el capitán américa transforme de la serie de avengers transforme pero yo quise este de mickey mouse yo también estado el de mickey clásico y tan los cinco de la serie pues si este es original te lo compré a finco en mercadolibre y me acaba de llegar hoy viernes 29 de octubre y lo pedí ayer 28 de jueves 28 de octubre pues esto ha sido todo amigos antes de terminar les pido que se suscriban a mi canal y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y les pido que pongan en los comentarios si les gustó el funko y que otro funko me recomendarían para comprar ahora sí esto ha sido todo adiós y